Escuchas a Marta de Baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. A ver, ya saben que cuando oyen esta canción, esta bonita pieza musical, es porque llegó la reina de las letras, la señora del buen hablado, la reina del buen escribir, Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista, y aparte, dueña, ama y señora de un gran pocas. Sí, de encanchadas, mi querida Marta. De encanchadas, ¿qué hablas de? De fútbol femenil. De fútbol femenil, maravilloso. Qué bonita tú. O sea, gracias a Paulina Chavira, yo veo el fútbol femenil. ¿En serio? Ay, Rebe, qué gusto. Te lo prometo. ¿Qué estás haciendo para el fútbol femenil? Lo que Rebeca ha hecho por este programa. Oye, ya, gran trabajo, ¿eh? Mira, me siento muy honrada. No, se van a horrorizar con lo que van a oír hoy, porque estoy segura que ustedes conocen gente que habla así. Y son los errores más comunes al hablar. Sí, es verdad. Al hablar y al escribir, Marta. Pero cuando vayas a decir la frase, le pones Reverb, Willy, a Paulina, para que se oiga más cañón, ¿ok? Entonces, la primera frase es... La primera frase es... Es de que sí fui a dos mercados, pero en ninguno estaban buenos los aguacates. ¿Cómo que es de qué? Sí. Mucha gente dice es de qué. Mucha gente es de qué. ¿Es de qué? Pregúntame cualquier cosa, Marta. ¿Tú dices es de qué? Yo digo muchísimo es de qué. ¿En serio? No, 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 querida Úrsula. A ver, espérame, 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 a ver. ¿Por qué traes ese libro? ¿Quién contrató a Úrsula? ¿Por qué traes ese libro en la mano, Úrsula? Es que vengo a aprender a la clase. Ah, mira. Es de qué. Vino a tomar... Es de qué. Es de qué. Traigo un journal de Master Moi. ¿Qué es de qué? Ah, pues es de qué. Es de qué. Es que ¿de qué me estás hablando? Es de qué es como decir... ¿Quién contrató a Úrsula? Es de qué es como decir a qué hora son, a qué hora son, sí. Que una vez Marta se le salió, a qué hora son, y yo... No lo hicieron, nunca he dicho nada. Yo a corazón, a corazón. Oye, ¿es de qué? Es de qué, el de queísmo es un... El de queísmo, pero es un error muy, muy común entre quienes hablamos español. Y porque hay algunas frases en donde sí se requiere ese de qué. Sí, yo sé que te va a parecer raro. A ver, pero por un ejemplo. Pero cuando dices, estoy segura de qué, te extrañé. Ajá, claro. En ese caso, sí se utiliza, por ejemplo, estoy segura... Estoy segura, Úrsula, de que nadie te hice un examen propio antes de contratar. Y fíjate que yo me brinco ahí esa de también. Yo digo, parece ser... ¿Qué? Que te extrañé. Ahí sí, ahí sí. En ese caso no necesitas esa preposición de. Pero en los casos en los que sí se necesitan son con, me acuerdo de qué, tengo que hacer algo, me acabo de dar cuenta de qué, ahí sí, y estoy segura de qué. Son pocos casos realmente, no son muchísimos. Yo soy fan, para una chaviria, de economizar las palabras. Oh, Marta, pero ¿por qué? Yo mucho le digo a mi gente, les voy a pedir un favor, economícenme las palabras. Si puedes decir algo en tres palabras... Dímelo. Dilo. ¿Por qué usar quince? Y te dicen, es de que no puedo. No, entonces en vez de decir, ya, te extraño. Y ya está. Es de que yo creo que, es que, fíjate que yo, cuando te fuiste me di cuenta de que, pues sí, sí te echéan de menos y te extraño. Ya, di te extraño, hombre. Y ya está, bueno, pero también le están poniendo un poquito más de... Es de que le ponen emoción. De ganas, ¿no? Exacto, exacto. Que sí ha pasado, hay que decirlo, o sea, pensemos que es de que es totalmente incorrecto en una relación profesional, este, no sé, si estás dando... Es de que es totalmente incorrecto en cualquier relación. No, porque luego, mira, es como tú dices, este, no sé, como estas palabras, como, no sé, de amor, así que es así, ¿no? Vamos a fornicar. Eso. Bueno, en ese caso... Por la familiaridad. ¿No? Sí, claro. En ese caso, pues bueno, hay diferentes... Tenemos diferentes registros, en un registro coloquial, pues mucha gente dice, no, es de que estoy muy complicada, ¿no? Sí. Ok, se vale. Ya, una cosa es de chiste. Ahí se vale, ahí se vale de chiste, pero si están dando un, no sé, una plática, están haciendo una presentación, están vendiendo un producto, pues les recomendaríamos que no utilicen el es de que. Ok. Va a la siguiente. Va a la siguiente. Venga. Tuve que regañar a mis hijos, ambos dos se estaban molestando a su prima. Redundante. Redundante. Nos encantan las redundancias en el español. O sea, mucha gente se burla de que dicen, ay, es que en España dicen, sube para arriba, baja para abajo, pero aquí decimos ambos dos, por ejemplo. Claro. O mi opinión personal, pues si es tu opinión, ya es personal, ya está. ¿Qué pasa? Que también utilizamos a veces este tipo de redundancias para reiterar, para darle énfasis. A ver. Ajá. Por ejemplo, cuando decimos, es que en mi opinión personal, ¿no? Mi personal punto de vista, lo tratamos de reiterar. Tu punto de vista es tuyo, hombre. Y ya está, nada más, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con ambos dos. Ambos, cuando hablamos de ambos, ya estamos hablando de dos, de un par. Entonces, no necesito decirte ambos dos. ¿Eso se llama pleonasmo? No. No, es, bueno, redundancia. El pleonasmo. Y pleonasmo también, o sea, es que sí, la misma historia. Es la misma gata, pero revolcada, diría, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso, pues, ¿qué sería? Tuve que regañar a mis hijos. Ambos estaban molestando a su prima o los dos estaban molestando a su prima. Se callan ambos dos. Exacto. O se cambian, se cambian los dos y ya está. Ahí va la casilla. Suyo de él. No, eso sí es grave. Eso es revelante otra vez. Oye, pero no sabes cuánto pasa. Es que se lastimó su pierna derecha. Pues, ni modo que se lastime la pierna de quién, ¿no? O sea, pues, es la suya, ya está. Se lastimó la pierna derecha. O sea, no tengo que volver a reiterar con ese adjetivo personal que sería su, ¿sí? Sí. Entonces, esto, como el, sí, esto. Su casa de él. Su casa de él. Su sobrino de él. Su casa de él mismo. ¿No? Se sangró su rodilla, su sobrina de ella. Ándale, exacto. Una chaparrita, ella. Exacto. Ahí estamos así súper, este, siendo muy, muy redundantes en este, se sangró su rodilla derecha suya de ella misma. Oigan, y si ustedes tienen más ejemplos de lo que está hablando Pau. Ah, sí, por favor, pasenlo. Lo vemos ahorita. Por favor. Otro que también escucho que es súper, súper común. Habemos muchas personas que opinamos que esto está mal. ¿Hubo? Habemos muchas. ¿Habemos? Habemos muchos. ¿Cuándo? No, el habemos es el que. El habemos es el que está mal. El habemos es el que está mal. Hay muchos. Hay. Hay muchas personas. Normalmente cuando recurrimos a este habemos es porque nos queremos incluir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A mí sí me parece que aquí es como, digamos, escuchamos muchas veces ese habemos papam, seguramente. O se nos quedó grabado y dijimos, ay, qué bonito se escucha en latín. Esto debe ser así tal cual en español. Pues no, en español, cuando me quiero incluir en un grupo, ¿no? En este caso, somos muchas personas, uso eso, somos muchas personas que opinamos esto. O hay muchas personas que opinamos que esto está bien. Ok. Pero el habemos, por favor, no lo use. Claro. ¿Ah? Es común. Ahorita que estás en el habemos, quiero nada más que no viene al caso, pero rápido, corchete. El hubiera y el hubo. Ajá. Es que el hubiera no es realmente el problema, sino el problema es hubieron. Hubieron. Por ejemplo, hubieron muchas tormentas. Eso no existe. No, no existe en este caso. Tenemos una oración que se llama oraciones impersonales en donde no tenemos realmente un sujeto, y a veces lo que queremos hacer, pensamos que tormentas, por ejemplo, en este caso, sería el sujeto, y queremos hacer esa concordancia del sujeto en plural, que creemos que es sujeto, pero no es sujeto, de tormentas. Entonces decimos, hubieron muchas tormentas, cuando en realidad muchas tormentas es el objeto directo. Claro. No hay un sujeto, y en ese caso tendríamos que decir, hubo muchas tormentas en enero, o en julio, cuando ustedes quieran. Claro, claro, claro. ¿Sí? Pero sí, qué bueno que lo dices, Rebe, porque es muy común. ¿Qué dije hoy que nos llorábamos de risa? Eh, lo de. Yo sé mucho que no. Que no. Ponido. Ponido. Ah, que sí, claro. Que no he ponido. Dije, que no he ponido música. Que no he ponido. Pero luego, luego me corregí. Luego, luego, muy bien, te diste cuenta. Pero si te das cuenta, es que, mira, si te diste cuenta y si te das cuenta, pero seguramente te fijaste que es como lo más común, ¿no? Parece que es, digamos, como la respuesta común, como mi hijo, que a mí me encanta que cuando era chiquito me decía, oye mamá, y si la mayoría llega tarde, la menoría, ¿a qué hora llegan? Porque claro, para ver a lo más lógico, mayor y menor. Qué preciosa. Pero bueno. Oye, ¿la quinta no puedo creer? No, no. Ay, Marta. Ni yo, ¿eh? Hasta ahorita gran sorpresa. Ahora sí que saben que la quinta desconozco. A ver, vas. En el pelo. Me lo van a dar totalmente gratis. Mucha gente dice eso, es totalmente gratis. Claro, ya entendí. Claro. Si es gratis, es gratis. Gratis es gratis, exacto. Si no es un descuento. Es redundante también. Exacto. Entonces, si te van a dar algo, pues ya es gratis. No necesitas decir, es totalmente gratis o 100% gratis. No, es gratis. Gratis o gratuito. Eso no se dice, pero se dice. Gratis, solamente gratis. Rostro. También se puede decir rostro, Marta. Pues es que todo depende. O sea, que a ti no te gusten las palabras, no quiere decir. ¿Estás casada, Pau? ¿Tienes marido? Tengo marido. Es que ya me imagino el date de esta besada. A Héctor, le mando muchos saludos a Héctor. ¿Entiendes? El primer date con su novio. Le diría, mira, vamos a una cita. Me agrada tu rostro. Tu faz. No sé cómo te casaste con esa actitud, ¿eh? Qué bonito cabello tienes. Tan rubio. ¿Cómo te brilla tu cabello, Marta? Tan rubio él. No, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama tu marido? Héctor. A Héctor le he dicho, no, Héctor, me encantaría salir contigo mañana en esta cita. Pero tengo una cita con unos familiares. Sí, claro. Familiares es gravísimo. Que uno es gravísimo. Uno, de hecho, acaba de salir del sanatorio. ¿Por qué no puedes decir con mi mamá, con mi papá, voy a comer con mis tíos, voy a comer a casa de mis abuelos? Porque tengo una familia grandísima, Marta. Con mi familia. Dilo, con mi familia. No familiares. Pero familiares también se vale. Pero, por ejemplo, en tu largo... Es mi primo, es mi abuela, es mi tía, es mi prima, pero luego no sabes quién es quién. Pero en tu largo de datear, ¿alguna vez dijiste, no vuelvo a salir con este señor porque dice Aiga y dice, ¿es de qué? Pues, sí, una vez me mandaron una carta con muchos errores de ortografía. Y dijiste no. Y dije, no, aquí no puedo. Esto no se puede conmigo. Muy bien. Las queríamos saber eso. ¿Qué? Y tú le dijiste a Héctor cuando saliste con él, ¿sabes qué, Héctor? De lo que más me gusta de ti es el color de tu tés. No, pero así. Y Héctor, lo que más me gusta es en este contexto en el que estamos hoy, contexto, ¿no? Te colmino a que podamos... O ayudarnos. Tener una conversación. Tener una conversación. Y si quieres... Y si quieres lo podemos platicar merendando en la casa. Lo podemos conversar. Lo podemos conversar merendando. Sí, así fui. Porque ¿sabes qué, Héctor? Me inquietas. Y seguro le dijo, oye, mi amor, ahora que nos vamos a ir de luna de miel, ¿cuántas petacas crees que nos tenemos que llevar? ¿Cabrá mi neceser? Mi neceser, por supuesto. Y mis petacas, ¿cómo de que no? Jole. Bueno, ok. Bueno. Son palabras bonitas, pues, que nadie... Horrendas. Es otra historia. Horrendas. Es fantoso. A ti no te gustan, pero no son incómodos. Venga. Regállala. Paulina. Ya, hombre, cansa. Como dice mi mamá, cansa estar discutiendo. Tan jovencita que eres, Paulina. Tan jovencita. Ay, gracias. Ok. Va a las seis. Este es bien común, ¿no? Oiga, bien común. Me van a hacer unos estudios socioeconómicos y en base a eso me van a cobrar la colegiatura. Cero. Con base en. En base a no. Ajá. Como decía Javier Solorzano, a quien le mando un abrazo muy grande, ni que fuera en base de Coca-Cola, ¿no? Claro. O sea, en base a nada. Con base en. Con base en. Que sí les tengo que decir que cada vez se empieza a utilizar más en base a. Y recordemos que una de las cosas que pasa con la lengua en general es que mientras más usemos ciertas palabras, ciertas formas, ciertas expresiones. Ajá. Se empiezan a aceptar. Así es como funciona este asunto. Entonces, mientras más personas llegan en base a, pues sí, probablemente en diez años podamos estar aquí y yo les diga, ¿no? Que creen que ya se dice en base a. Pero ahorita es con base a. Por ahora en. Por ahora es con base en. Con base en. A ver, la que sigue es divina. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vas. Ya recibieron mi solicitud. Es cuestión de esperar un lapso de tiempo de tres días. Es redundante. También. También. Lapso de tiempo. Lapso o tiempo. En tres días, nada más. No tienes ni. A ti que te gusta. Pero es que está muy raro. Ser súper directa. Es muy raro decir, pues hay que esperar un lapso. Sí, porque no se utiliza en todas. Lo siento incompleto. O sea, tenemos diferentes usos para lapso. Nada. Otra vez, ahorren palabras. Nada más digan, hay que esperar. En tres días. Sí. En tres días me lo dan. Hay que esperar. Un tiempo. Hay que esperar. ¿Cuándo vamos a regresar? En un lapso de tiempo. En un lapso de tiempo quiere decir que va a ser mucho. Porque va a ser tiempo más tiempo. Ajá. Tenemos esta otra que a mucha gente le gusta usarla. Es preciosa, es preciosa, es preciosa. Porque además se siente, no sé si te has fijado. Yo lo hago a propósito. Sí, lo haces. Sí, seguramente habrá personas que no saben que lo estás diciendo de chiste, Marta. ¿Qué vamos a hacer ahí? Sí, pero hay gente que lo usa como para darle así como más realce a su discurso. ¿Puedo decirlo yo? Por favor, adelante. Miren, Paulina Chavira y yo no estamos de acuerdo casi nunca. Más sin embargo. Me cae muy bien. Claro. Dice que bonito la usaste. Más sin embargo. Más sin embargo. Más cuando equivale a pero. Porque tenemos dos. Pero, 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 pero. Hay un más con acento, que es un adverbio, cuando queremos añadir. Que es un ditongo. Es un monosílabo. Pero está bien, ¿no? Ajá. Y más cuando equivale a pero, una conjunción adversativa. En ese caso, no lleva tilde o no lleva acento. Cualquiera de las dos es válida. ¿Te puedo decir algo? Dímelo. Estás muy cañona. ¿Por qué? Te admiro, ¿eh? Ay, gracias, Marta. ¿Conjunción adversativa? En mi vida he oído el término. Adversative conjunction. Seguramente, si se lo digo en inglés. Rulo, ahorita que dijiste tilde, se volvió loco. ¿Sí? Dijiste, claro. Eso es, eso es, por supuesto. Y no es la hija de Tilda, Swinton. Tilde no es la hija de Tilda. Le mando saludos a mi mamá que nos esté escuchando. Y mi papá también, porque es cuenta bien. Doña Tilde. Y la diéresis. Y la diéresis. La diéresis. ¿Sabes cómo se llama, por ejemplo? Que ese se me hace un nombre precioso. Sí. La tilde, que ese es el nombre. De la ñ. Ajá. ¿La ondita? ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Virgulilla. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué asco! ¡Ay, una virgulilla! ¡Está asquerosa! No, ¿sabes qué? Es que... Marta, ponle la virgulilla a esa ñ. Le salió una virgulilla en el pene. En la cola. En la cola. O sea... Me salió una virgulilla en el A&O. No, güey. Es que, ¿sabes qué? Le encontraron virgulillas en el ano. Güey, sí, por cierto. Le encontraron... Marta, no virgulillas. Le encontraron una virgulilla en el jundillo. No, güey. Fue una cosa espantosa y lo operaron de emergencia. Cállate. Sí. Es que suena como a... Marta, porque estaba lleno de virgulillas. 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 Suena a... ¿A qué suena? Yo creo... Marta, creo que estaba pegada en verrugas. Es como... Mira, te estás llorando de la risa, ¿no? Entre verrugas. Entre verrugas. Y como una solitaria, una virgulilla. Pero la virgulilla es como... Pero es como Gedionda, creo. No, no, no. Oigan, no. La virgulilla, la virgulilla la aprietas y huele feo. Una cosa. Por eso necesito yo siempre rímel de aceite, porque es que no puede ser. Ya estoy toda corrida. Oye, y ya ni acabamos de hablar del más sin embargo. ¿Te das cuenta? No. ¿Más sin embargo? No me deja el terminar. No, no, no. Porque es como si tal cual dijeran, pero sin embargo. Sí. Ajá, entonces no. O dicen pero, o dicen sin embargo. Sí. Una de las dos. ¿Cuándo sí puede? No sé si se acuerdan que hubo hace poco... Bueno, hace poco no. Hace unos años una campaña en donde se ponían... Las virgulillas. No. Es pacánico. ¿Se ponían qué? En las bardas ponían un letrero que decía algo así. Nunca puedes usar más sin embargo. ¿Cuándo sí lo van a poder usar? Sí. Tienen un más de un adverbio, de cantidad. Cada día te quiero más, sin embargo, tú no me quieres. Hay una coma. Ajá, pero la diferencia está entre que uno es un adverbio y el otro es una conjunción adversativa. Así es una pausa. Claro. Sí. Ok. Perfecto. Conjunción adversativa. Por favor, no digan más sin embargo. Ah, bueno, y luego hay quien dice más sin encambio. Ya le dije así. Ah, claro. Como la jirvilla. Cita previa es redundante también. Cita previa es redundante. También, también. Y sorpresa inesperada. Otra redundancia. Otra redundancia. Tenemos una redundancia. Ok, ¿te puedo dar un consejo? Dame un consejo, Marta. Te voy a dar un negocio. Te voy a hacer un podcast en donde vas a invitar a gente muy famosa. Hacerle un examen. Hacerles exámenes. ¿Y empezamos contigo? Eso sería tan divertido. ¿Tú eres la primera? 100%. ¿Sí? 100%. Pero es un podcast, es más, lo podemos hacer juntos. Es un podcast donde invitamos a gente muy famosa y haces el examen, pero haces trick questions y trick questions. O sea, preguntas. Exacto, trick questions. Y haces así como, por ejemplo, un examen de lectura en voz alta. Me gusta, Marta. Estaría súper divertido. Ya, pero ya estás, ¿eh? No, a ver. Yo, feliz. Lo vamos a organizar, lo vamos a organizar. Sí, muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Sabes qué? Eso. Que te den un mini speech. Ándale. Improvisado, basado en un tema. No, no, ya, ya, mírala, mírala, tú tienes aún. Ella es tan divertido, te lo juro. Ella es tan divertido, hagámoslo, hagámoslo. Vamos a hacerla. Y tú eres la primera. Muy bien. Exacto. De sorpresa. Oye, no, y ahora yo voy a requerir. Ahora resulta que voy a acabar produciendo a esta mujer. Esta mujerzuela de cascos. Después de que me odiabas, porque te ando diciendo que mejor digas las cosas en español. Que no suena igual. Oye, no, pero ahora sí te tengo, a ver, yo te tenía una duda. ¿Qué? Fíjate. ¿Qué? Tengo que dar un discurso. Ajá. Lo voy a dar en español, evidentemente. Pero me piden el título en inglés. Y a mí en español me gusta mucho el título. Pero ¿cómo lo decimos en inglés? A veces. Me caigo, pero me levanto. Fake it till you make it. No, 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 no. Sí te lo voy a dar. Dije, esta es una gran prueba para Marta. No tienes que hacerlo. Literal. Te caigo y te levanto. No, 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 no. Puede ser. No, tiene que ser algo. Pick yourself up, dust yourself off. Me parece bien. Pick yourself up, dust yourself off. Para que vea un poco más largo, ¿eh? Que nunca pasa. Dicen que siempre es más corto en inglés. Mira, mejor ponle por tus pujidos, nos cacharon y ya. Con eso larmas. Con eso larmas. Pamela Chavira. Llamamos Paulina Chavira. Enganchadas en todas las plataformas. Sí. Y es apchavira en Twitter y en Instagram. Oigan, y también voy a dar curso de ortografía, gramática y redacción. Muy bien. El próximo dieciocho de febrero empezamos. Todos los informes los encuentran en mi Instagram. Ah, ok. De hecho, tengo una prueba de ortografía porque hay mucha gente que cree que no necesita aprender sobre ortografía. Entonces, les puse una pruebita, diez preguntas. Las invito a ustedes a que lo hagan. Cien por cien. Y, pues nada, cualquier duda que tengan, escríbanme, por favor. Cien por cien. Arroba a pechavira. Gracias, Paulina. Con esto hacemos una pausa y regresamos. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recuperalo. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías.